Las personas que lleguen al Reino Unido desde Francia y los países Baco se verán obligadas a permanecer en cuarentena durante 14 días a partir de este sábado. El secretario de Transporte, Graham Chaps, dijo que la medida que también se aplica a las personas que viajan desde Mónaco, Malta, Islas Turcas y Aruba entraría en vigor a partir de las 4 de la mañana. Agregó que esto era necesario para mantener bajas las infecciones por coronavirus. La decisión del gobierno sigue un aumento de casos en los países afectados en los últimos días. Voceros de algunas aerolíneas europeas lo describieron como otro golpe devastador para la industria de viajes que ya se está recuperando de la peor crisis de su historia. Con hasta medio millón de turistas del Reino Unido que se cree que están en Francia en la actualidad, se espera que la fecha límite provoque una prisa hacia los puertos y aeropuertos, con miles de turistas desesperados por evitar la cuarentena. Según reportes, el sitio web de Eurotúrel está luchando para hacer frente al volumen de consultas. Según la empresa de datos Estatista, la gente del Reino Unido realizó 10 millones de visitas a Francia el año pasado, situándose en el segundo lugar detrás de España con 18 millones en términos de popularidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores ahora advierte contra todos los viajes menos esenciales a Francia. La medida de cuarentena se impuso a España el pasado 25 de julio. La finalización de los llamados corredores de viaje que permiten el movimiento entre el Reino Unido y otros países con la necesidad de autoaisilarse al regresar al Reino Unido sigue a un cambio significativo en el riesgo de contraer COVID-19, según se anunció desde el Departamento de Transporte. El secretario Graham Chaps sostuvo que ha habido un aumento del 66% en los casos nuevos notificados por cada 100.000 personas en Francia desde el viernes pasado. Para los países bajos subió un 52% y el aumento para Malta fue del 105%, mientras que fue del 273% para las Islas Turcas y de 1.106 para Aruba. Chaps dijo que la cuarentena era necesaria porque absolutamente hemos trabajado tan duro para mantener nuestros números aquí y agregó, no podemos permitirnos reimportar esos casos de otro lugar. Antes de una reunión del gobierno sobre las nuevas medidas, el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson señaló que no podemos ser ni remotamente complacientes con nuestra situación. Todo el mundo comprende que en una pandemia no se permite que nuestra población se vuelva a infectar o que la enfermedad vuelva, añadió. El jueves, Francia informó de 2.524 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, el aumento diario más alto desde que se levantó su bloqueo en mayo. El primer ministro de ese país, John Castette, dijo el martes que las cifras de coronavirus habían ido por el camino equivocado durante los últimos 15 días.